La Secretaría de Salud de Aguascalientes, en coordinación con el Ayuntamiento Capital, continuarán hasta el último día de la Feria Nacional de San Marcos con el operativo especial para intercambiar botellas de vidrio de las bebidas por envases de plástico a fin de reducir los riesgos para los visitantes. Personal del Área de Prevención de Accidentes del Instituto de Servicios de Salud seguirá entregando a los feriantes cilindros de plástico para que porten sus bebidas. De acuerdo con el operativo, el intercambio se realiza especialmente en la zona de antros y explanada de tamboras, donde la concentración de visitantes es mayor en un horario de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Este operativo especial de distribución de cilindros de plástico forma parte de la Estrategia General de Seguridad, pues en el canje de las botellas de vidrio se reducen los riesgos de que se puedan ser utilizadas como proyectiles o armas punzocortantes y se puedan prevenir incidentes con personas heridas. Con la edición de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!